Mencionó falta de mier sobre el arquero, pero el aurinegro saltó limpiamente para convertir el tanto. Peñerol lo volvió a buscar y tras la buena jugada entre Stoyanov y Pacheco, vino la apertura. El capitán remató fuerte y venció a Britos, y le dedicó el tanto a su hijo. En el complemento, Bellavista fue más que el equipo de Aguirre, y buscó el empate. El zaguero Esteban Maga, luego del centro y de que el balón se le escapara a Sosa de las manos, colocó la igualdad en el centenario, en un encuentro que Peñerol no cerró hasta el final. Enseguida el arquero aurinegro se transformó en figura, y tapó un remate de gol. Todo el elenco papal reclamó mano de Alejandro González en el área, pero el árbitro entendió que fue sin intención. Y tras una mano, pero esta vez de Varela en Bellavista, vino el triunfo del elenco de Aguirre. En la hora, lo Peñaroli, como le gusta a sus hinchas, se llevó los tres puntos. Pacheco ejecutó su tiro libre, y tras el rebote del arquero, Guillermo Rodríguez colocó el agónico triunfo. Sosa salvó en la hora el empate papal, por eso Peñarol se fue victorioso del centenario. Y en Argentina los grandes no ganaron, Boca cayó con Vélez, y River empató frente a Argentinos Juniors. Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia, y es puntero junto a Racing, que goleó a Olimpo. ¡Gracias! ¡Gracias!